Sombra, 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 La Sombra Producciones. Onda Inversión, la primera emisora digital 100% dedicada a la economía del grupo PR, ya es una realidad. En este mundo emergente de la radio por internet, pues hemos tenido la suerte de encontrarnos con grandes profesionales que además tenían mucho interés, porque si hiciese una nueva forma de comunicación dentro de lo que es el mundo de las finanzas y de la inversión y de la economía, Onda Inversión es un proyecto que nace con el empuje y con toda la fuerza del grupo PR y seguro que va a ser un éxito. Arrancó sus emisiones el pasado 9 de diciembre con su primer programa Invirtiendo la Mañana, que presenta Ana Santa María entre las 9 y las 11 de la mañana. Un espacio en el que se da voz a los emprendedores, a las empresas y a todos aquellos profesionales dedicados al sector de la economía. Queremos contar la economía desde una perspectiva optimista, creemos que no hay un producto igual en el mercado a día de hoy porque se centran mucho en esa parte explicativa del análisis técnico que es muy importante, la macroeconomía para poder entender todo lo que sucede, pero se pierden esos protagonistas, esa gente que está haciendo pequeñas historias reales, que están saliendo adelante, que se están reinventando y eso es precisamente lo que traemos en Invirtiendo la Mañana, que es el primer programa que surge en Onda Inversión. Comienza cada día con el análisis y las claves que mueven los principales mercados. Arranca mirando al viejo continente, que está abriendo sus puertas. Después, con otro experto de primer nivel, desentraña a los protagonistas de Wall Street y los datos que marcarán la sesión. Por último, presta atención al mercado latinoamericano, donde habla de los principales datos macroeconómicos a vigilar y los nombres propios. Al final de lo que se trata es de hacer información sobre economía, pero de una manera distinta, de una manera que sea mucho más cercana a las audiencias, de una manera que sea mucho más formativa, de una manera aleccionadora, pudiendo contar con grandes especialistas que nos sepan explicar cuáles son esos términos que se nos hacen tan cuesta arriba, tanto a los periodistas como a todos aquellos que nos asomamos a un periódico a la sección de economía o a un periódico económico. O sea, vamos a tratar de hacer que los españoles y todos aquellos que a través de Internet nos vean puedan entender y conocer mucho más de la economía española y mucho más de las economías que influyen en nuestro entorno. La podéis escuchar de lunes a viernes en www.ondainversion.com